Te amo, te amo Te amo, moneda, te amo Al viento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Te amo, me siento, te amo Y un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando de la cama Nación, tiendo, sintiendo tus sueños Te oí, te amo Mi mariposa que voy a ir agitando las alas Sabiendo el amor en sus brazos Y el viento de un fracaso No he necesito tenerla Voy a amanecer Con coraje, yo te amo Y ahora perdón Nadie, solo recuerdo Nadie, llave la puerta a un heredero Sin nada, siempre Que bien, con la de tu libro intero Me has hecho la respuesta Y las alas delino Dame el sueño Y a tu libro queda Buenas, soñalo con nubes Déjame la tumbada Y ahora me agarra Una corrente plancha Y ahora me contare Solo te cuéntame Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Amor Amor